lo que él hacía todas las noches le provocó cáncer en los ojos y falleció, te aseguro que tú también lo estás haciendo a diario, la tecnología ha llegado para quedarse y todo indica que el futuro de nuestra sociedad apunta directamente a los avances tecnológicos, después de todo, la tecnología ha ayudado a nuestra sociedad de gran manera en muchos aspectos, haciendo todo más sencillo y conectándonos a todos, la cuestión está en que la tecnología mal usada puede ser un riesgo para nuestra salud, a la final somos humanos y estamos utilizando aparatos que, si bien es cierto son de gran utilidad, contienen elementos que nos pueden dañar si como mencionamos anteriormente, le damos un uso erróneo, el caso principal a esto es el teléfono móvil ya que es uno de los productos más vendidos en nuestra historia moderna ya que prácticamente todos tienen un aparato de estos, pero hoy te traemos una historia la cual te hará utilizar tu teléfono móvil con mucho más cuidado, presta atención para que así puedas cuidar tu visión, el señor que quedó ciego por utilizar su teléfono móvil en la oscuridad, resulta ser que cuando utilizamos el teléfono cuando hay poca luz alrededor y por un tiempo prolongado, hacemos que los electrones brillen directamente a nuestro ojo, lo que puede causar serios problemas como pérdida de visión e incluso cáncer, un hombre anónimo de 40 años visitó a su médico ya que tenía problemas en la visión, luego de varias visitas, los médicos entendieron que él tenía una costumbre de usar el teléfono móvil antes de dormir en la oscuridad, esto lo hacía todas las noches por al menos 30 minutos y fue justamente el causante de que su ojo se degradara a tal manera que empezaba a perder la visión, no solo eso, sino que el ojo empezaba a tornarse rojo y dañado y es que después de todo, el ojo es como cualquier parte de nuestro cuerpo que al darle sobre uso o un uso erróneo, terminará dañada tanto funcional como estéticamente, lamentándolo mucho los médicos no pudieron hacer nada en su caso ya que lo que tenía dañado era el centro de su retina y hasta la fecha actual, aún no tenemos una tecnología tan avanzada como para tratar y sustituir una retina.